Noviembre 23 de 1968 Voceros del Consejo Nacional de Huelga informaron que los representantes personales del presidente Díaz Ordaz han insinuado que el gobierno está dispuesto a clausurar la UNAM, el Politécnico y la Normal y que esa grave amenaza llevó a proponer el retorno a clases. En conferencia de prensa efectuada en Economía del Politécnico, los representantes del CNH dijeron también que el llamado a clases del rector Barros Sierra responde a las presiones que ejerce el gobierno, por lo que no será atendido. En este momento el Consejo Nacional de Huelga espera la decisión de las asambleas de lunes. Además denuncia la actitud con que el gobierno cierra las vías democráticas para la solución del conflicto y llevará adelante el movimiento con o sin huelga. Se aclaró que ninguna escuela decidirá por sí sola el destino de la huelga, pues todas acatarán la decisión mayoritaria. Al concluir la conferencia se leyó una carta de apoyo enviada al Consejo Nacional de Huelga por el Student Nonviolence Coordinating Committee de Estados Unidos. Por continuar la huelga se pronuncian en la UNAM una asamblea de alumnos, maestros y padres de la Facultad de Filosofía y Letras y una reunión preliminar de la Escuela de Artes Plásticas. En el Politécnico, Físico-Matemáticas, Ingeniería Mecánica y la Vocacional 5, así como una asamblea en la Normal Oral y otra en la Escuela Nacional de Maestros de Capacitación para el Trabajo Industrial. En todos estos casos se acatará la resolución del Consejo Nacional de Huelga. Lo mismo se resolvió en Ingeniería de la UNAM, donde no hubo pronunciamiento. Por regresar a clases se votó en la prepa 8 y en la vocacional 7. También ahí esperan la resolución mayoritaria. El Consejo de Maestros y el Comité Ejecutivo del llamado Sindicato de Profesores de la UNAM, encabezado por Félix Barra, también resolvieron retornar a clases el lunes. Este último declaró que atienden al llamado del Consejo Universitario y del Rector las Asambleas Generales de Maestros de Diversas Escuelas. El Rector Javier Barrosierra se reunió con los directores de facultades, escuelas e institutos e informó que empezaron a elaborar el ajuste al calendario escolar para presentarlo al Consejo Universitario. Barrosierra dijo que todavía hay algunos grupos que se niegan a atender la proposición del Consejo Nacional de Huelga, pero aseguró, los que están en posición de intransigencia son minoritarios. Las clases, dijo, se reiniciarán a partir de lunes cualquier día, y concluyó, mi llamado fue dirigido a los maestros y ellos estarán en sus puestos desde el lunes. Según tengo entendido, los alumnos no han fijado la fecha para su retorno, pero señalaron que será entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre. Pronta y justa liberación de los profesores y estudiantes detenidos desde el 23 de julio, pide la Sociedad Matemática Mexicana en telegrama enviado al presidente, al secretario de Gobernación y a los procuradores. La decisión del Consejo Nacional de Huelga de proponer a las asambleas el levantamiento de la huelga es una medida acertada y oportuna, declara el presidium del Comité Central del Partido Comunista Mexicano, que considera que esta orientación expresa el espíritu de responsabilidad con el que el Consejo Nacional de Huelga ha dirigido la lucha estudiantil. Para el Partido Comunista Mexicano, esta huelga conmovió al país, lanzó a la lucha por la democracia a cientos de miles de ciudadanos y ha sido la acción más importante de los últimos 30 años contra el caduco sistema político de la familia revolucionaria. Es por tanto un deber, no solo de los dirigentes, sino de los participantes directos y de los que prestaron su solidaridad, asegurar que el movimiento no termine con una derrota que lo desorganizaría temporalmente, y garantizar su continuidad y la posibilidad de seguir ampliando las fuerzas que lo apoyan. En su declaración, el Partido Comunista Mexicano reconoce que las reivindicaciones originales no han sido resueltas y que se debe seguir luchando por alcanzarlas, pero la continuación de la lucha y su conversión en un auténtico movimiento permanente por la democracia, como acertadamente lo aprecia el CNH, plantea como las tareas más perentorias el reagruvamiento de las fuerzas, la unidad del movimiento, la defensa de los centros de enseñanza superior y la preparación de nuevas acciones, tareas que solo pueden lograrse mediante la suspensión temporal de la huelga y el regreso de la masa estudiantil a los lugares de estudio que son sus centros naturales de concentración. El Partido Comunista Mexicano añade, La aprobación de las orientaciones del CNH que implican la preparación de nuevas acciones iniciará una nueva etapa de la lucha por el programa de demandas que conquistó el apoyo de grandes sectores de nuestro pueblo y concluye que por estas razones llama a todos los estudiantes y maestros de enseñanza superior a pronunciarse decididamente en apoyo de las propuestas del Consejo Nacional de Huelga, a defender la unidad combativa del movimiento estudiantil, a mantener la lucha por las demandas, en especial por la libertad de todos los presos políticos y a prepararse para las nuevas acciones que elevarán a un peldaño superior la heroica lucha por conquistar mayores libertades políticas para nuestro pueblo. Así concluye este resumen de lo ocurrido el día de hoy, 23 de noviembre de 1968. ¡Gracias!